Efraín Flores volvería al Guadalajara Según informes, el ex técnico de las Chivas se encuentra en negociaciones con Amaury Vergara, vicepresidente del equipo Tapatío para tomar el rol de director deportivo Flores tuvo a su cargo el primer equipo del rebaño entre el 2007 y el 2009.Más noticias en MSN en las siete finales que disputó Matías Almeida con Chivas Galería de 90 Minutos ¡Suscríbete al canal!